Lejos, muy lejos ha quedado la tranquilidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto, el incremento de la violencia en todas sus expresiones están a la vista en el gobierno de María Hernández. Esta madrugada unos sujetos allanaron violentamente un domicilio para asesinar a un hombre en un inmueble ubicado en la calle 83 entre 44 y 42 de la colonia Plan de Ayala. A todas luces, la seguridad ha sido rebasada en el municipio enclavado en la zona maya. Hay crisis de inseguridad, hay incapacidad para resolver el problema que cada día se incrementa más. Salir por las noches en el municipio que gobierna María Hernández es un enorme riesgo ante el deficiente alumbrado en las calles de la ciudad. Imagínese usted, si en la propia cabecera municipal los ilícitos están a la orden del día, ¿qué será en las comunidades cuyos habitantes han expresado su cansancio a la violencia que se registra en la que incluyen incendios de viviendas, asaltos atrausentes, agresiones con arma blanca y otros ilícitos? La paz en Felipe Carrillo Puerto se ve lejos. Hasta el momento no hay inversión en la seguridad y la capacidad policíaca se ha visto rebasada en todos los sentidos. Soy Claudia Esquinosa para Cancún Channel Contrapunto Noticias Chetumal TV.